Vamos a pensar un poco, ¿qué tiene que ver la vida con la biodiversidad? Diversidad es variedad, variedad es la vida. Sin variedad no podría existir la vida, no podría darse la evolución y no existiríamos en este planeta. ¿Por qué? Porque la evolución precisamente trabaja con la variedad. Aquí tenemos variedad de formas, colores, tamaños. La vida tiene infinita variedad en formas, colores, tamaños, comportamientos, modos de vida en la evolución. Nosotros los seres humanos estamos ligados indisolublemente a la vida, a la biodiversidad y a esas leyes que rigen la vida. Nosotros somos seres naturales y venimos de la evolución, de la evolución biológica en este planeta. Por lo tanto necesitamos del ambiente, del aire, del agua limpia. Necesitamos interaccionar de una manera saludable con el ambiente. Pero no solamente necesitamos del ambiente, necesitamos de nosotros mismos, de los demás. Nosotros somos seres sociales, somos verdaderamente sociales. ¿Por qué? Nosotros somos capaces de exhibir cooperación, altruismo. Nos podemos sacrificar unos por otros. Además, cuidamos nuestra cría. A veces, inclusive, hasta que llegan al estado adulto, reproductivo y a veces hasta post-reproductivo. Tenemos superposición de generaciones en nuestra sociedad. Cooperamos y tenemos división de labores. Pero fíjense qué tan interesante es esto. No somos los únicos seres sociales. Existen otros organismos sociales. Por ejemplo, hay una rata topo, lampiña, que también es verdaderamente social y exhibe las mismas características como nosotros. Ese es un vertebrado. Pero también hay invertebrados que son sociales y que exhiben las mismas características que tenemos nosotros de división de labores y cooperación, etc. Aquí les traje un ejemplo para mostrarles. Esta es una colonia de la famosa hormiga arriera. Ata cefalotes es la hormiga arriera que habita en Cali. Tenemos esta, la misma cortadora de hojas. Fueron las hormigas quienes primero desarrollaron la agricultura. Hace más o menos 50 millones de años, las hormigas atini desarrollaron la agricultura. Como ustedes pueden ver acá, ellas están cooperando. El basurero tiene su zona donde recogen las hojas frescas, pero ellos no se comen las hojas frescas. Con ellas cultivan un hongo, que es el cual le dan de comer a sus crías, que son las larvas, y luego a los adultos. Es muy interesante que ustedes sepan esto. De todas las especies que existen de insectos, menos del 2% son verdaderamente sociales. Por ejemplo, ¿cuáles? Abejas, abejas, avispas, hormigas, termitas, son verdaderamente sociales. Pero fíjense qué interesante. En la evolución, muy, muy rara vez se ha dado la socialidad. Muy rara vez. Miren tan poquitos vertebrados que son sociales, entre ellos el ser humano. Pero los raros eventos que han dado lugar a la verdadera socialidad son tremendamente exitosos. Tanto es que hormigas, avispas, termitas, se tomaron el mundo terrestre. Entre ellos, los seres humanos. Rarísimo que se haya dado ese evento de la socialidad y ahora somos los que dominamos el mundo. En este momento, el ser humano, a diferencia de los demás seres, que son verdaderamente sociales, tiene una capacidad especial. Y es transformar el ambiente. Lo transformamos a nivel local. Miren este auditorio. Este no era un ambiente natural. Lo transformamos a nivel regional. A nivel paisajístico. Y ahora tenemos una influencia a escala planetaria. Ahora, desgraciadamente, nosotros como seres sociales no hemos tenido la mejor relación con la naturaleza. Nuestra influencia sobre el planeta no ha sido para preservar esa biodiversidad. Sino lo que ha pasado en la civilización actual es todo lo contrario. Ya tenemos un 95% de influencia sobre el planeta y si contamos el cambio climático es el 100%. Estamos entonces en lo que llamamos el antropoceno. En el antropoceno, por primera vez en toda la historia evolutiva, una sola especie biológica está causando la extinción de la mayoría de las demás especies que evolucionaron en este planeta y que comparten la vida con nosotros. Nunca ninguna civilización le había pasado algo así. Y nosotros, por eso, nos llamamos, estamos en la época, en la era del antropoceno, donde está ocurriendo una extinción masiva en el planeta. Una extinción masiva en un planeta rebosante de vida cuando los primeros humanos se erigieron de pasar en el África a ser bipedales y a empezar a hablar. Nos hemos apropiado de la naturaleza. DIRSO y colega sacaron un artículo donde dicen que la defaunación de la naturaleza, o sea, como estamos matando, acabando con los animales, va a traer consecuencias que puede ser un boomerang que nos puede devolver. Porque todos esos servicios ecosistémicos que presta la fauna, como el video que acabamos de ver de polinización, etc., si los extinguimos nosotros mismos podemos llegar a la extinción. En este momento se puede decir que nos hemos apropiado del 40% de la fotosíntesis de todo el planeta, del 35% de la productividad del océano y de más del 60% de lo que produce el agua dulce en los continentes, es decir, de los ríos y de las aguas subterráneas para nuestra agricultura. Ahora, ¿qué tiene que ver la biodiversidad y la agricultura? Resulta que entre los causales del deterioro de la biodiversidad está la agricultura. En parte porque ustedes saben que cuando se destruye un bosque se le destruye la casa a los organismos que allí habitan, se les destruye sus recursos para alimentarse, para comportarse, para parearse, etc. Y mucha de esta deforestación es para crear campos agrícolas. Ahora, el gran pecador no es solamente la agricultura, sino el modelo de agricultura que tenemos, que es un modelo de intensificación agrícola. La expansión de la frontera agrícola sigue ocurriendo, sigue ocurriendo en el planeta, a pesar que ya somos dueños de más del 70%, entre 60 y 70% de toda la tierra emergida en este planeta, ya está convertida a la agricultura y aún así seguimos deforestando. No es solamente la agricultura, sino el modelo en que practicamos la agricultura, que es un modelo de monocultivos donde solamente se tolera una planta y es la que se siembra y se le llena de pesticidas y de venenos a los campos. Ahora, Colombia. Nosotros somos, como dijeron los conferencistas anteriores, somos un país megadiverso. Estamos entre los cinco primeros lugares del mundo en toda la biodiversidad en el planeta. Ya todos sabemos eso, que tenemos más orquídeas, ranas, etc. Y sin embargo, nosotros somos el octavo país con más destrucción de la biodiversidad en el mundo. En este momento seguimos abriendo frontera agrícola y seguimos destruyendo bosques a una tasa de 141 mil hectáreas por año. Piensen cuánto es una hectárea, 100%. Y esto lo estamos haciendo cada año 141 mil. Y una hectárea de bosque demora a veces más de 100 o 200 años en recuperarse, si es que se llega a recuperar. Otro problema que tenemos en Colombia y en el mundo es la ganadería, que es responsable del 30% de toda la deforestación de la tierra emergida. Y lo peor es que la ganadería, nuestra adicción por la carne no se va a acabar. De más o menos 229 millones de toneladas de carne que se consumían en 1999, se va a duplicar, según la FAO, a 465 millones de toneladas de carne que el planeta va a consumir en el año 2050. Y esto, ustedes saben, que causa la generación de, no solamente de bióxido de carbono por la deforestación, sino también la producción de grandes cantidades de metano, que es 20 veces más causante de calentamiento global, del cambio climático que el bióxido de carbono. Como ustedes ven, el modelo de ganadería es un modelo de ganadería sin ninguna biodiversidad, prácticamente el pasto que se lo comen y lo que causa es el daño de los ecosistemas. Ahora, algo interesante es que hay diferentes maneras de hacer agricultura. La única manera no es esta. Si nosotros tenemos un cultivo que tiene un solo tipo de plantas, en este caso hipotético, por ejemplo, un cafetal, entre más nosotros le ponemos árboles a este cafetal, vamos a tener un mayor número de fauna que puede vivir en ese cafetal, por ejemplo, los pájaros, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, como estamos en Texjumbo, tenemos que hablar un poco de la industrialización. La mentalidad de la industrialización que se tomó al mundo y que hizo que ahora la mayoría de las personas vivamos en las ciudades y no en el campo, esta mentalidad se tomó al campo. En el campo se fue baseando de personas y se llenó de máquinas y de bultos de venenos y de bultos de fertilizantes y se acabaron las culturas campesinas. Para el año 2050, dos tercios de la humanidad vamos a estar confinados en las paredes de las ciudades. Por esto es tan importante que la industria reflexione un poco con su compromiso con la naturaleza. La buena noticia es que este no es el único modelo para producción de alimentos. Tenemos muchas alternativas para producir nuestros alimentos y poder convivir con la biodiversidad. Nos han hecho creer que hay una sola manera de producir nuestros alimentos y es acabando con la biodiversidad. Cuando nosotros deforestamos, lo que estamos haciendo es evitando que la biodiversidad realice sus funciones. Los polinizadores polinizen, el control biológico mate las plagas, el suelo se recupere. Por ejemplo, mi padre tuvo este bosque, lo manejó como un cultivo agroforestal y al lado del vecino, cuando él empezó, cuando compró la tierra, estos dos fincas tenían el mismo nivel. El vecino utilizó solo ganadería y el suelo se compactó y se erosionó y en este momento ustedes pueden ver que metro y medio de diferencia, casi mi estatura, es por los años que la diferencia de manejo causó. Finalmente tendremos suelos esqueléticos que tampoco nos van a producir. Entonces estamos matando la gallina de los huevos de oro que es precisamente el suelo, las aguas y el aire. Pero si nosotros tenemos la agroecología que es una ciencia que incorpora el saber científico, el saber tradicional, indígena, la experiencia y el conocimiento, en vez de tener nosotros una gran cantidad de bultos, de pesticidas, fungicidas, herbicidas, venenos que vamos a echar en nuestros alimentos que producimos, nosotros vamos a tener conocimiento y conocimiento es cómo funciona la naturaleza y así vamos a aprender a producir nuestros alimentos de una manera ecológica. Esto es respeto. Cuando nosotros aprendemos de la naturaleza, la apreciamos, la consideramos, la estamos admirando y la vamos a querer. La gente que vive en su tierra la ama. Cuando tú eres un explotador de China que se viene a comprar un pedazo de tierra de 100.000 hectáreas para producir alimento para transportar a la China, no te va a importar mucho la tierra de aquí. Esto lo están haciendo los países, están comprando tierras en otros países para explotarla y llevar los alimentos a sus propios países. Allí no hay un sentido de identidad con la tierra. Por eso necesitamos dignificar y aprender junto con la agroecología que nos hace sinergia con la biodiversidad, el bienestar humano y biológico y todos juntos con el respeto vamos a aprender a amar la naturaleza, a convivir con ella y a producir nuestros alimentos sanos, no unos alimentos llenos de carcinogénicos. Ustedes saben que más de 120 pesticidas ya están clasificados como carcinogénicos para la salud humana. Usted cuando va y compra un tomate, no divino y todo eso, pero ese tomate puede tener pesticidas carcinogénicos. Luego la gente resulta con cáncer y nadie sabe de a dónde salió porque usted nunca pregunta cuál es el origen de sus alimentos. Entonces, si nosotros aprendemos a comprar un alimento sano, orgánico, etc., vamos a tener más posibilidad de sobrevivir y de tener lo que llamamos la soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos los pueblos de decidir qué comemos, cómo se produce lo que comemos, por qué no lo comemos y si es culturalmente aceptable. Nosotros podemos decidir qué tipo de agricultura queremos tener. No siempre tienen que ser los modelos exportados de otros países y de otras visiones industrialistas que retiran a la gente y a las comunidades del campo y las confinan en grandes ciudades con hambre, con desempleo. Por ejemplo, Colombia es uno de los países más inequitativos, donde más concentrada está la tierra en pocas manos y esta tierra no siempre es tan eficiente como creemos el uso de esta tierra. Entonces, como conclusión, necesitamos conocer la biodiversidad, entender cómo se producen los alimentos, así dignificamos el alimento, nos dignificamos nosotros mismos, lo apreciamos, apreciamos la biodiversidad y ese respeto va a traer mejor vida para todos y mejor futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.